En 5 segundos te resumo la historia de la creatividad. Es la continua necesidad de mejorar nuestro entorno, nuestra vida y la de los otros. La creatividad de Luis Basat. ¿Cómo están todos mis creativos favoritos? Bienvenidos a esta nueva reseña. Por si no lo conoces, Luis Basat es un gran referente de la creatividad. Trabajó en un montón de campañas conocidas y para un montón de marcas reconocidas. Al respecto de la creatividad, tiene un montón de planteos super interesantes. Está llena de anécdotas, historias y todo el backstage de la vida de un publicista que simplemente era inquieto y tenía ganas de hacer cosas. Pero detrás de todo eso, hay un montón de conceptos sobre la creatividad super interesantes para que vos te lleves después de ver este video. Eso es mucho muy importante. El primer planteo que hace es que es super interesante es que él no se considera creativo. No nací creativo según Luis Basat. Eso quizás a vos o a mí nos dé esperanzas si en algún punto no nos consideramos creativos. Si él lo está diciendo con todo lo que pudo hacer, quiere decir que nosotros también podemos llegar a eso. Según Luis, la creatividad no es un don, sino que es una actitud que busca transformar la realidad. Como les vengo diciendo siempre, todos somos creativos. Una aclaración importante que hace este libro que no lo he visto en algún otro libro es que él habla de que la creatividad hay que usarla con prudencia, que puede llegar a usarse y que puede ser en algún punto de ánimo, tanto para el creativo como para la persona que va a recibir esa idea. Generalmente las ideas creativas siempre las llenamos de positivismo, pero en este libro claramente está diciendo que es una herramienta que hay que cuidarla y que no hay que olvidarnos de tener presente la prudencia. ¿Ahora qué? Es interesante entender que la creatividad como palabra o como oficio fue capitalizada por los publicistas, pero en realidad cualquier oficio o cualquier disciplina desarrollada por el hombre puede tener la característica de ser creativo. Pero generalmente en un entorno empresarial uno dice creativo y automáticamente lo entiende con respecto al mundo de la publicidad. Luis habla de lo asombroso que fue que la publicidad se haya propio de ese término. Director creativo, redactor creativo, creativo a secas, diseñador creativo, productor creativo, diseñador creativo junior, ejecutivo creativo. Pero obviamente Luis en algún punto dice que la creatividad no es patrimonio de un oficio, sino que justamente es patrimonio del ser humano y que es nuestra responsabilidad desarrollarlo o no, como cualquier otra habilidad, como cualquier otro deporte, como cualquier otra disciplina. Con esta idea de que él dice que no nació creativo, me parece muy interesante porque él habla de las diferentes características que debe tener una persona creativa y en realidad empieza diciendo que un creativo simplemente es una persona normal con una inteligencia normal. Abajo en la descripción te voy a dejar el video las características de una persona creativa para que lo tengas presente y lo puedas desarrollar más adelante. Quiero confesar que en particular este libro me ha inspirado a hacer muchos otros videos dentro de este canal. Por eso abajo en la descripción te voy a dejar todos los videos inspirados en este libro. Ah, y ya que estás ahí abajo y estás encontrando algo de valor en el video, no te olvides de darle like. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Dentro de este libro hay un capítulo donde habla sobre los frenos de la creatividad y por qué hay tanto impedimento para uno desarrollar la creatividad. Por un lado él habla de qué es lo que traemos desde casa, desde qué nos criamos, que no tenemos presente la creatividad y por otro lado también tiene que ver con lo que es estructuralmente social y principalmente habla de lo que es la educación. Ya que estamos, según Luis, no hay que valorar las ideas como malas o buenas, simplemente hay que probarlas o testearlas. Incluso llega a hablar que si una idea es mala, en realidad quizás no fue el desarrollo de la idea que fue malo, sino que no fue en el momento que hacía falta desarrollar esa idea. Maravillosa jugada. Para vos que no solo querés saber creatividad, pero querés conocer la parte de detrás del desarrollo de una idea, este libro es excelente porque combina tanto los fundamentos de la creatividad, pero por el otro habla y extendido y bien anecdótico toda la cuestión bibliográfica de todas las cosas que él vivió. Eso es muy interesante para también entender el contexto en donde se desarrollaron las ideas. Eso también es un valor que enriquece a un creativo porque uno entiende cómo fue que se desarrolló, porque por un lado uno entiende cómo se desarrolló esa idea, pero por el otro también el contexto y la situación que tuvo que sacar adelante para llevar esa idea adelante. Creo que fui un poco redundante, pero se entendió. Acá arriba te voy a dejar las características de una persona creativa justamente inspirados en este libro. Y acá abajo te voy a dejar mi logo del canal para que no te olvides de suscribirte, para que siempre estés al tanto de los nuevos contenidos para ayudar a tu creatividad a seguir desarrollándola. No te pierdas, nos vemos en un próximo video. I'll be back.